Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción Tiedra, lula, firme sostén y un poder en la fricción Cuán grande amor y pensabas en el temor o adversidad Consolador, amigo fiel Yo en su amor me sostendré Pónganse de pie en carteles Solo en Jesús, hijo de Dios Quien soy yo con nuestro bien Poder de mi salvación Por este mundo herido fue En una cruz fue a morir Y Dios mostró su gracia y Pues mi edad, yo le llevo En una cruz fue a morir En una cruz fue a morir Y Dios mostró su gracia y El cuerpo en el terreno se crió Mas el que se guía llegó Resucitó por Dios a mí Y a ti un par sobre el mar Pero que el pecado contestará Te escuchó y te lo ves Pues con tu sangre me encontró No se acercara conmigo No se acercara conmigo No se acercará conmigo Santo de Cristo en mí No creeré, Señor estoy Viva yo a él, me doy Mi poder, mi toda paz De él me arrebatará Hasta que venga a la vez En su poder me sostendré Mi poder, mi toda paz De él me arrebatará Hasta que venga a la vez En su poder me sostendré 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 En su poder me sostendré